CODEMASTERS 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 es una compañía que muchos conoceréis si estáis metidos en el mundo de los videojuegos de conducción o incluso de los videojuegos en general, ya que estos se encargan de los videojuegos oficiales de la Fórmula 1 desde 2009 y de la saga Dirt, anteriormente conocida como Colin McRae Rally. Pero en 2008 CODEMASTERS lanzaría un juego del cual hablaremos hoy. Por supuesto, estoy hablando de Race Driver Grid, el cual tiene unos efectos que me parecen bastante únicos. La Fórmula 1 La Fórmula 2 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 Grid es el sucesor de la saga Toca, más en concreto de Toca Race Driver. Estos intentaban tener unas físicas con toques de realismo, no que fueran simuladores, pero sí algo más parecido a lo que sería Gran Turismo, o sea considerado un Simcade. Pero Great se acerca más a un juego de conducción arcade. O sea que las físicas no se centran en ser realistas, sino en ser divertidas y fáciles de aprender. De hecho, en esta época, Code Master se había desarrollado el LEGO Engine, un motor que permitía que las físicas fueran muy naturales y muy intuitivas, a pesar de ser unas físicas arcade, como he dicho. Lo cual en verdad rompe un poco cuando ves la estética del juego. Es un entorno de carreras legales en el cual tenemos categorías como la GT1 o incluso prototipos de Le Mans. Hoy en día, los juegos que tienen una estética parecida suelen intentar ser simcades o incluso simuladores. Esto no tiene por qué ser algo malo, pero hay tantos juegos que intentan ser así que se echan de menos obras como Grid. Y me diréis, ¿existen más juegos de la saga Grid aparte del primero? Existe Grid 2, Autosport y Grid 2019. Pero el primer Grid destaca en algo más y eso es su modo trayectoria. Es un modo trayectoria sencillo, pero muy completo y eso lo hace funcionar muy bien. Y también, la progresión es muy notable durante el modo trayectoria. Al principio no tenemos nada, así que vamos a tener que ganar dinero corriendo para otros equipos antes de hacernos el nuestro. Y al empezar, lo único que nos dan es un Mustang para hacer pruebas de Pro Muscle. A medida que vayamos avanzando en el juego, nuestro garaje evolucionará, cambiará el aspecto, cambiará la música de fondo y nos darán nuevas opciones como contratar a un compañero de equipo. Este llevará el mismo coche y la misma livery que llevamos, o sea, la livery del equipo. Y también compartiremos los patrocinadores. Los patrocinadores los iremos obteniendo a lo largo del modo trayectoria. Cuantos más eventos completemos, más patrocinadores se interesarán en nuestro equipo. Y si cumplimos sus objetivos, nos darán dinero extra y nuestro compañero también puede cumplir esos objetivos. Siempre puedes contratar a un compañero mejor mientras tengas el dinero suficiente para hacerlo. Podemos comprar los coches nuevos o por Ebay, lo cual no afecta en nada al gameplay pero cuando entremos a una prueba veremos que el coche ya tiene recorridos ciertos kilómetros en el cuenta kilómetros. Y aunque en verdad esto no afecta en nada, me hace bastante gracia ya que tenemos además el logo de Ebay oficial, no es coches usados y ya está, como en otros juegos como Gran Turismo. Otro detalle que me gusta mucho es que cuando le des mucho uso a un coche, este se va a acabar ensuciando y puedes ir al garaje a lavarlo. Cada vez que completes un cierto número de eventos terminará una temporada y cuando termine te avisarán de que puedes correr las 24 horas de Demands. En esta carrera puedes correr en todas las categorías, desde la más baja que es GT2 hasta la más alta que es LMP1. También puedes correr para otros equipos en esta carrera cuando no tienes el suficiente dinero para comprarte un coche propio. Esta carrera en este juego evidentemente no dura las 24 horas, sino que está recortada a 12 minutos. Y me encanta que esté esta carrera porque en la vida real es probablemente la carrera más importante del año. Y de hecho en GRID es la carrera que más dinero y reputación te da de toda la temporada. Evidentemente dependiendo de con qué categoría estés corriendo esta carrera. Antes he hablado de los sucesores de GRID, pero no he entrado en detalles de por qué no me parece que llegan al nivel del primero. Aunque realmente GRID 2 no me parece un mal juego a como la comunidad a veces lo hace pintar. Y dejad que me explique, porque en este juego no tienes un equipo como en el primer GRID, no lo manejas y entonces se siente un poco más solitario, un poco más vacío ya que solo corres tú contra otros equipos. E incluso las físicas de conducción se me hacen menos naturales que las del primer juego. Aunque algo que tiene este juego que me parece un acierto que hayan mantenido del primer juego es la progresión, que es muy notable también en este. GRID Autosport de hecho es el que menos me gusta de todos. Este es un spin-off que se centra más en Serum sin CAD que un arcade como los anteriores. Y esto combinado con que los eventos son muy largos el juego se siente muy lento demasiado y los eventos además se me hacen muy repetitivos. Por lo general el juego me parece bastante soso y no me motiva a volver. De hecho, una vez hice un directo y desde que hice ese directo no he vuelto a jugar el juego. Pero para mí lo salva el hecho de que solamente sea un spin-off y una continuación de la saga, porque si no habría pasado como con Project Cars 3 que pasó de ser un sim-cad de camino a simulador a un juego totalmente arcade. El reboot de GRID de 2019 de hecho tampoco me parece malo pero le faltan algunas cosas muy importantes que tenía el primer GRID para ser lo que era. Las físicas esta vez vuelven a ser completamente arcade y son bastante divertidas. Pero lo que le falta a este juego es que la progresión se note porque apenas se nota que estás progresando. Intentaron traer de vuelta lo de tener tu equipo y un compañero de equipo y todo lo demás pero se nota como si lo hubieran hecho a última hora. Además de que la opción está bastante escondida cuando debería ser un poco más importante a mi parecer. Y tampoco tiene mucho contenido por lo que a veces se hace bastante repetitivo. Desde el lanzamiento de Autospore hasta el reboot de 2019 pasaron unos cuantos años entonces no sé cuánto tendremos que esperar de nuevo para que saquen un nuevo GRID. Ha dado la casualidad de que justo han anunciado uno nuevo mientras tenía este vídeo por la mitad así que he tenido que meter esto aquí. Pues qué decir de este anuncio, GRID Legends va a ser el nombre del próximo GRID y por lo que parece van a haber muchas más disciplinas que en el reboot de 2019. No han dicho mucho más aparte de lo que hemos podido ver en el trailer pero parece que va a incluir un modo historia el cual me recuerda mucho al modo Breaking Point del F1 2021. Antes he comentado que GRID Autospore fue un intento de hacer un GRID con unas físicas más realistas. Pues Codemasters también intentó hacer lo mismo con Dirt, otra saga que solo estaba compuesta de juegos arcade hasta la época. Pues estos en 2014 lanzaron Dirt Rally, un juego que era mucho más realista que todos los demás Dirt. Pues este tuvo un recibimiento increíble tanto que incluso para Dirt 4, que se supone que seguía la saga de juegos arcade incluyeron una opción que permitía cambiar las físicas entre simulación y arcade con el objetivo de contentar a la mayoría de la comunidad. Y su efecto fue totalmente lo contrario. El juego al intentar ser las dos cosas a la vez no podía con ninguna de las dos ya que las físicas las puedes cambiar pero el modelado de las pistas y de los vehículos no va a cambiar. Entonces con estos elementos el juego no llegaba a ser completamente arcade con físicas arcade y en físicas de simulación no llegaba a ser un juego mejor que Dirt Rally. Entonces nos quedamos en este punto medio en el que no es ni bueno siendo arcade ni bueno siendo simcade. Pues Codemasters se dio cuenta de esto y dividió a la saga en dos caminos la parte arcade que es los Dirt con su propia numeración y la saga Dirt Rally la cual se centra en un juego más realista. De hecho la saga Forza ya hace esto dividiendo sus juegos arcade en Forza Horizon y sus juegos simcade en Forza Motorsport del cual se ha anunciado un reboot pero no sabemos mucho tampoco así que no nos vamos a meter en el tema. Lo que sí nos vamos a meter es en Forza Horizon ya que si hay una saga que se ha remarcado mucho estos años de juegos de conducción arcade ha sido esta. Es una saga que se ha mantenido bien a pesar de no haber cambiado mucho exceptuando del salto del primer juego al segundo. Yo creo que deberían cambiar el patrón ya ya que parece que a veces que estemos jugando el mismo juego con un cambio de localización. Y para nada digo que sean malos juegos, tienen unas físicas de conducción muy buenas y una cantidad de contenido muy amplia. Pero si siguen con el mismo patrón en los siguientes juegos voy a sentir que estoy jugando al mismo juego una vez más y no es una sensación muy agradable. Me encantaría ver un nuevo Forza Horizon con algo más de progresión y que te sientas recompensado por lo que estás haciendo. Entre los juegos de conducción arcade actuales se encuentra la saga Need for Speed más en concreto su último título Need for Speed Heat. Es un juego que en realidad me gustó bastante pero dejaron de darle soporte apenas unos meses después del lanzamiento. El único contenido que realmente se incluyó en este juego fue un McLaren F1 que costaba 5 euros y una versión descabotable del DB11 que ya estaba en el juego. Después de eso, Electronic Arts decidió cambiar la desarrolladora de los juegos de Need for Speed de Ghost Games a Criterion por lo que todo el soporte del juego desapareció. Hace poco se anunció Test Drive Unlimited Solar Crown el cual tengo bastantes ganas de ver. Pero creo que para este juego necesitaría un vídeo aparte. He hablado sobre todos estos juegos porque me parece que sus errores y aciertos podrían tenerse en cuenta en el futuro e incluso en el futuro de otras sagas. A primera vista, parece que Grid Legends falla a solucionar uno de los errores más grandes que tenía el reboot de Grid 2019 que es la falta de contenido lo que le hacía bastante repetitivo. No creo que una historia en un juego como este sea realmente necesaria, pero si esto ayuda a que la progresión sea bastante más notable, pues por mí bien. Y poco más tocará esperar para ver más de este nuevo Grid Legends. El primer Grid es un juego que no ha envejecido nada mal, de hecho ha envejecido súper bien a lo largo de los años. Es un juego al que siempre acabo volviendo y me parece un must play si te gustan los juegos de conducción arcade. Y es por lo que he dicho en este vídeo, un juego que me parece que hay que tener en cuenta. Incluso los gráficos se ven bien hoy en día, pero se nota de la época que es al tenerse filtro grisáceo. Parece como si fuera una especie de manía que tenía los juegos de conducción de esta época, como por ejemplo Need for Speedmas Wanted 2005 tiene una especie de filtro amarillento y también Formula 1 2010 el cual es otro juego de Codemasters y también tiene el mismo filtro grisáceo que el primer Grid. Pero el tema es que Grid es un juego un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en los juegos arcade de conducción. Pero aún así es un juego muy sólido y entretenido. Y es por eso que quería dedicarle un vídeo a este juego, ya que bueno, me parece que se lo merece totalmente. Y también un poco hablar de las diferencias con otras sagas y el anuncio de Grid Legends que me ha pillado totalmente por sorpresa. Así que eso es más o menos todo lo que quería comentar en este vídeo. Así que no tengo mucho más que decir salvo que espero que os haya gustado este vídeo, ya que es un vídeo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Y pues lo típico, si queréis ver más vídeos de este tipo podéis apoyarlo dándole like, suscribiéndose al canal y comentando. Así que eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra! ¡Adiós! 2 2 2 2 2 3 3